La Cámara de Hondo La Cámara de Hondo Manila de Hondo La Cámara de Hondo La Cámara de Hondo Esa es la pena que esas cañanas si no las arreglan, cuando eso se bota también, eso lleva para esas porquerías, etc. que tienen que arreglar eso, a ver si pueden darles ayuda, a ver si pueden ayudar a uno que arreglen esas cañanas y nadie dice nada, aquí vienen. Cuando hay un tiempo de algo vienen, de que la gimnasia se va. Hacen por aquí que manden a ver esto, que estamos aquí, los niños se están enfermando muchísimo, y nosotros mismos, los viejos, esas zanjas están... Bueno, tú la viste como está, le tiraste cámara y cosas, a ver si hacen algo por esas zanjas. Mira, eso se derricó y fue la zanja que se lo llevó. Tiene mal olor esa zanja. Sí, esa zanja tiene mal olor. Es que no está llorando. Gracias por ver el video.